Bueno, Cabo, otra vez lo salvo nuevo, Ñon. Fue Martín Maretto y ahora te toca a vos, partido bravo. Bravo, bravo. Se quedan con uno menos en un momento importante del partido. Lo logran después de empatar. ¿Cuál es el análisis? Sí, bueno, nos tocó un partido muy bravo. Ferro viene adelante de nuestros y nos condicionan enseguida. Lo expulsan a Guido. Mal expulsado, tenía que haber expulsado a los dos. Pero bueno, otra vez nos tocó remar la de atrás y nos hicieron un gol. Y nos toca empatarlo sobre el final. Pero bueno, nunca bajamos los brazos, que es lo bueno. ¿Cómo viste la jugada de la expulsión? Ya vamos a hablar del gol tuyo, del rendimiento de Unión. Pero ¿cómo se ve desde adentro la jugada de la expulsión? ¿Cómo lo viste desde el banco? Yo estaba del banco, no alcanzo a ver bien, pero se agarran los dos, se toman los dos. Para mí tendría que haber sido expulsados los dos. Pero bueno, nos expulsa el jugador nuestro y nos condiciona, nos condiciona. Otra vez nos tocó pelear con un jugador menos. Pero bueno, la luchamos y lo empatamos. Los tres goles de Unión en la temporada fueron de 3-9. Bertuzzi, Maretto y te toca a vos convertir hoy. Y hoy fue un gol que si no lo hacían, era casi eliminación. Vale mucho en el contexto que también se da. Vale, sí, sí, obvio que vale. Como te dije, teníamos un jugador menos y era difícil, ¿no? Y nos tocó empatar, necesitábamos sumar, necesitábamos sumar. Bueno, lo bueno eran los tres puntos, pero es bueno. Antes que irnos con las manos vacías, es muy bueno. ¿Cómo fue el gol? Contale un poco a la gente en la situación, en el contexto que te toca convertir. Bueno, hace una muy buena jugada Mauro Mora. Y logra tirar el centro, donde la paro. Piden manos, de hecho yo creo que la paro muy bien y defino. Definís y enseguida te diste cuenta que entraba, ¿no? Sí, sí, enseguida me di cuenta. Enseguida, bueno, lo primero que hice, vi en línea, como ya me habían anulado uno, vi en línea. Digo, no, lo dieron válido, así que bueno, me desahogué. Bueno, era un partido, me imagino, por cómo se dio, que se quedan con uno menos. Que quizás podría haber jugado, haber compartido quizás más tiempo con Maretto, con otro nueve, por la necesidad del equipo, ¿no? Pero bueno, había que mantener el equilibrio. Incluso el gol de ellos viene de una contra también. Era complicado jugar con uno menos, ¿no? Sí, muy complicado. Ellos tenían, bueno, se venían ellos, vos lo veías, se venían. El jugador menos nos condiciona. Pero bueno, pudimos darle batalla y empatarlo y sumar. ¿Cuál fue tu último gol en primera división? La Copa de la provincia, creo, contra, no me acuerdo quién era, o Villa Ocampo o General Crespo. Mirá vos, muchos años atrás, ¿eh? Hace dos años, creo. ¿Dos años que nos convertían? Sí, dos años. Recuerdo una época, un año de unión, con el maestro Ibarra, que habías convertido muchos goles en la primera parte de la temporada, ¿no? Sí, sí, tuve ese año con el maestro, que era el nuevo titular, así que me había tocado convertirme. Y bueno, ahora me toca de nuevo, así que contento, contento con el grupo, que no bajamos los brazos. Y bueno, esto es para todos, que nos puede ayudar anímicamente para pelear el próximo partido. Particularmente, individualmente, ¿cuánto significa que hayas vuelto a convertir un gol en primera división después de mucho tiempo? No, muy importante. Lo necesitaba, necesitaba jugar, volver a primera, levantar el nivel. Y bueno, yo creo que con José y con Tito es una buena competición sana que tenemos, pero nos ayuda, ayuda al equipo. Recuerdo que en algún momento, cuando arrancó este torneo, que estabas o no en la consideración, que sí, que no, que tu lugar en primera, que no se sabía si ibas a jugar, ni en reserva. Bueno, vos lo terminás salvando unión. Sí, sí, bueno, es así, el fútbol es así, un día está abajo y un día te toca, pero uno tiene que estar siempre preparado para cuando te toque dar lo mejor. ¿A quién le dedicás el gol? A mi hermanito Nicolás, de las inferiores, que siempre me carga y le dije, él piensa que es mejor que yo y yo le digo que no. Y así que le digo que le falta para ser como yo. Muchas gracias. No, a vos, Emi.